Gracias a los avances tecnológicos, puedes escuchar la radio en tu celular. Si tu celular tiene la función de radio FM, conecta tus audífonos. Estos funcionan como antena para que obtengas la mejor señal posible. Si tu celular no cuenta con la función, puedes bajar una aplicación de radio o bien, escuchar una estación vía Internet. Recuerda que solo podrás escuchar la radio por Internet conectándote a una red Wi-Fi o mediante el consumo de datos. Ten en cuenta que esto puede generarte un costo. Radio en tu celular. Soy usuario. Instituto Federal de Telecomunicaciones.